Arrancan los participantes en la Copa Unión de Jinetes del Estado Carabobo, temporada oficial del año 2014. Rápidamente Stellar Trick, Stellar Trick toma la delantera, viene presionando el rubí, se le coloca al costado, se viene en cabeza, cabeza de poder a poder. Hacia el tercero Playhorse, en el cuarto Prince Champion, del primero al cuarto, hay escasos tres cuerpos. Se quedó King Alex en el último lugar, 23 segundos y tres quintos, el primer cuarto de milla, Stellar Trick domina con medio cuerpo al rubí. A dos cuerpos en el tercero Prince Champion, a cuatro cuerpos en el cuarto Playhorse, continúa King Alex en el último lugar. Esa es la Copa Unión de Jinetes del Estado Carabobo, temporada oficial del año 2014. 46-1 la marca para la media milla, Stellar Trick dispara con dos cuerpos. En el segundo Prince Champion ingresan en la recta decisiva en la Copa. Domina Stellar Trick, el número uno con cuatro cuerpos, hacia el segundo Prince Champion en los 150 finales. El caballo Stellar Trick está solo hacia la meta, va a ganar de manera contundente la Copa. Ganó Stellar Trick, le metió cuatro cuerpos a Prince Champion, que arriba segundo, King Alex tercero. En el cuarto, Blade Horse, muy lejos, último el rubí, la victoria de manera contundente para Stellar Trick, número uno.